Muy buenas a todos, mañana tenemos un hotfix o sea una corrección de errores, de la corrección de errores, de la corrección de errores, de la corrección de errores, de los errores que había antes de los errores y más errores que sigue habiendo o sea es un hoffi de otro hoffi, de otro hoffi de otro hoffi, de otro hoffi de otro hoffi, vale y de más hoffi porque ni bajan los temporales ni han arreglado lo de que cuando cambias de mapa te tira el juego al menú de logueo ni han arreglado nada ayer en 6 horas, que han hecho que me lo expliquen porque si ni bajan los temporales, ni han arreglado lo del cambio de mapa que eso lo conocen ya hace mucho tiempo entonces que han hecho a preparar cosas para el circo si es que puedes preparar lo que quieras para el circo si no has arreglado el juego y porque no lo has dejado parado 24 horas ya he reparado todos los errores no es que ahora estamos arreglando lo del circo, vale, y todos los errores que había que hacemos, los dejamos, no? los tapamos con el circo y todos contentos pues va a ser que no no funciona bien el juego, lo sabéis no os tenéis y no os estáis dando para descargar los temporales lo sabéis que más vais a hacer o sea, mañana hay un hoffi, vale y mañana hay un hoffi, y pasó que vais a hacer otro hoffi del hoffi, eso es lo que vais a hacer es que no lo entiendo no lo entiendo que en 6 horas que estuvieron con el servidor parado lo hayan solucionado algo tan fácil como que bajen unos temporales no esté solucionado es que no tiene lógica que es lo principal por lo menos para los jugadores lo principal no veis que sin esos temporales la gente no puede jugar pero bueno cada uno es libre de hacer con su juego lo que quiera así que mañana ya sabéis de 9 a 10 y media supongo que pararán en el juego si van a tomar un café dirán que han hecho algo y a 10 y media nos dejarán jugar otra vez con los mismos errores y los mismos resultados de siempre así que venga nos vemos un saludo y